Oh María, la estrella más brillante y más hermosa, llévanos a puerto. Si se levantan los vientos de las tentaciones, mirá a la estrella, invoca a María. Oh María, la estrella más brillante y más hermosa, llévanos a puerto. Si te ves arrastrado contra las rocas del abatimiento, mira a la estrella, invoca a María. Oh María, la estrella más brillante y más hermosa, llévanos a puerto. Si te asalta el peligro, la angustia o la duda, recurre a María, invoca a María. Oh María, la estrella más brillante y más hermosa, llévanos a puerto. Que nunca se cierre tu boca al nombre de María, que no sea ausente de tu corazón. Oh María, la estrella más brillante y más hermosa, llévanos a puerto. Si la sigues, no te desviarás. Oh María, si recorres a ella, no desesperarás. Oh María, si la recuerdas, no caigas en el error. Oh María, si ella te sostiene, no caigas. Oh María, si te dejas llevar por ella, no te fatigarás. Oh María, nada te temerás y te protege. Oh María. Oh María. Oh María. Oh María. Oh mi se. No te.